Para esta vigésimo sexta edición del simposio, nosotros preparamos dos talleres pre-simposio para la comunidad que iba a asistir. Un taller de ética en investigación con humanos y un segundo taller de ética en investigación con animales. Directamente en la mesa de ética animal abordamos estos temas de consideración moral hacia los animales no humanos. Para detonar la reflexión de por qué a veces tenemos conductas de discriminación hacia el resto de los animales, pero que una vez que nos reconocemos en ellos podemos tener consideración ética hacia su sufrimiento y por lo tanto evitar el sufrimiento ya que vamos a utilizarlos para un beneficio hacia el humano. Colateralmente reflexionamos sobre la racionalidad en el uso de los animales, cómo debemos de procurar disminuir la cantidad de animales que utilizamos, cómo debemos de refinar las técnicas para evitar su sufrimiento durante el proceso de investigación y cómo también hay alternativas para poder reemplazar a los sujetos de investigación por modelos computacionales, por modelos basados a lo mejor en organoides que nos permite por supuesto tener mejores procesos de investigación. Mira, a nosotros nos hace la invitación la vicedecanatura de investigación de la Escuela de Salud de la Universidad del Valle y la intención de invitarnos es para poder hablar primero acerca de la ética en los comités de investigación tanto con seres humanos como con animales, pero también para hablar acerca de la integridad académica con los semilleros de investigación y además de esto poder compartir con ustedes un poco de bioética en la atención primaria de la salud. Vamos a tener una excelente reunión con la decana quien dentro de sus preocupaciones y dentro de su plan de desarrollo institucional está contemplando la vinculación con la bioética y la humanización de la medicina. En este contexto pues lo que nos proponemos nosotros como programa universitario de bioética desde la UNAM es brindarle apoyo a la señora decana para que pueda incluir esto dentro de todo el contexto de las ciencias de la salud e incluso llegar a pensar en la posibilidad de crear posgrados a largo plazo. Entonces tenemos grandes programas, grandes proyectos con la Universidad del Valle y nuestra idea es podernos vincular a futuro de manera un poco más formal y poder colaborar de manera simultánea. Cali y el Valle investigan en salud.